Voy a leer poemas de un libro que se llama Desde el abismo, versos inválidos y que es en cierto modo el correlato anímico de otro libro en prosa que se llama El hombre medular donde cuento toda la experiencia sufrida después de un accidente de motocicleta sufrido en México en 2013 que me dejó tetrapléjico y por lo tanto es un poemario duro sin demasiadas concesiones a veces con un resquicio de luz y de optimismo y a veces todo lo contrario, muy lúgubre El primer poema que voy a leer es un pequeñísimo fragmento de prosa poética que se llama Hija de Aristipo y tiene una pequeña introducción Areta de Cirene, siglo IV a.C., Hija de Aristipo de Cirene, ciudad helénica en la que hoy es Libia fue una filósofa de la escuela cirenaica, escuela precursora de distintas ramas del hedonismo incluida la de Epicuro Areta de Cirene, ven y dame un último beso somnífero, somnífero y letal un placer soberbio como un millón de orgasmos o todos los que durante este tiempo he dejado de tener seguro que más de mil y de dos mil todos sintetizados en uno solo como una explosión solar dámelo todo para después propiciar el último y definitivo estertor deleite, gozo último, placer más allá de la conciencia que fenezca por sobredosis de amor este cuerpo inhabitado sed de venganza en estos días de escarcha este invierno sin piedad cuando en los montes hasta los lobos más cambiento si me pudiera escapar y dejar todo cariño en la estacada abandonar a todos como un rufián, un malandrín intoxicado de rabia hasta a las flores egocéntrico y errante como un coyote sanguinario si pudiera colgar el hábito de qué buen hombre salir por la ventana o por la puerta y nunca más volver al hogar que ni siquiera tengo si pudiera maldita sea ser yo mismo nuevamente desprovisto de esta escafandra inmóvil del dolor y la miseria y largarme para siempre para vivir al borde del placer y la locura vengarme de esta muerte inacabada y ciega de quienes yo más quise y como un dios devorador atropellar vírgenes doncellas hasta dejar exangües sus pechos y sus labios repleta sus caderas de un ardor de gruta y travestido en animal cruzar el mar y nunca más hablar con ningún hombre ni mujer más de dos veces siempre cambiando de lugar hasta perderme en un bucle de alcohol y vicios sin medida si no estuviera tetrapléjico retiraría mi amor hasta a mis hijos y a mi esposa devolver mi anillo burlándome en su cara del tiempo que habrá de ser de ella una mujer con los dientes podridos y la piel sin tersura unos pechos de cabra del desierto y una conversación más aburrida que la de su progenitora si viene satanás sin nada a cambio me voy con él hasta el infierno que se joda el mundo con mi ausencia y la piel sin ters Gracias.